A diferencia de la mujer, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, según instruye uno de los más reconocidos estudiosos de la neurociencia en México, Eduardo Calixto. Esto viene a colación porque nuestro secretario de seguridad pública estatal, don Javier Herrera Valles, palabras más, palabras menos, respondió que o cuidaban peregrinos al pichón o cuidaban la ciudad de los sicarios. Esto al referirse a los tres cuerpos colgados en el puente de Jacarandas y Libramiento la mañana de este miércoles. El mando policíaco explicó que los asesinos madrugadores se aprovecharon de que él y cientos de policías andaban cuidando Nayaritas durante el operativo del pichón para poder colgar a estas personas y exhibir así sus cuerpos con todo y narcomanta. Lo bueno es que solo hay un 12 de diciembre cada año y pues ahora sí, los policías ya andarán por aquí. Lo invito a que me escuche todos los días en Radiorama en Punto y me lea en Crítica Digital Noticias. Para Sentido Común, Cristian Langarica.